El IBEX 35 ha defendido con éxito los 10.300 puntos. El selectivo que ha llegado a caer más de un 1%, ha cerrado con una ligera caída del 0,06% y se ha situado en los 10.303 puntos en una jornada marcada por la tensión política tanto en Europa como en Estados Unidos. De vuelta al IBEX 35, ArcelorMittal ha sido el farolillo rojo de la sesión después de dejarse más de un 4,5%. Le ha seguido IAG, que ha caído un 2,8% después de recibir un informe desfavorable de Bank of America. El tercer valor con peor comportamiento ha sido otra cerera, Acerinox, que se ha dejado un 2,7%. Los dos pesos pesados del IBEX 35 también han tenido una mala sesión Repsol y Santander, que se han dejado más de un 0,5%. En el otro lado, Melia Hoteles ha sido quien ha liderado los avances después de subir más de un 2%, seguido por Iberdrola y por Grifols. A estas subidas hay que añadirle la de Inditex del 0,43% y la de Telefónica del 0,05%, que han permitido que el selectivo se haya situado por encima de los 10.300 puntos. En el mercado continuo, Bengo ha sido la protagonista en el día, que recibe la inyección de 1.200 millones de euros. Las acciones de la compañía han cerrado con caídas, a pesar de haber cotizado durante la jornada, con importantes subidas. Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido su primer revés debido a la no votación para derogar el Obamacare, algo que ha pasado factura tanto en Wall Street, que cotiza con caídas, como en las bolsas del viejo continente, que han cerrado en rojo. El más castigado por esta decisión ha sido el dólar en su cambio contra el euro, ya que la moneda única ha tocado máximos anuales en los 1,09 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.